Wow Mom Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída Ella es mamá de dos hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva semana Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída Siempre me preguntan por qué Mona Creída, pero no Así me pusieron en el High School una vez Yo estaba buscando qué email poner y dije, lo voy a poner y así me quedé No me imaginé que fuera a trascender tanto Pero bueno, aquí estoy, su fiel servidora Trayéndoles muchas, muchas cosas chéveres todas las semanas Para que nos podamos edificar Y ya saben, Wow Mom está para equipar en espíritu, alma y cuerpo Y hoy tengo una súper invitada que yo sé que ya muchas conocen Y ella es una Wow Mom, Julie Ferreira Julie, bienvenida Hola Linda, ¿cómo estás? Gracias por la invitación No, gracias a ti por responder mis casadas Las estuve casando Pero me encantó, me encantó porque yo soy así Estuve muy perseverante, muy perseverante escribiéndole Mejor dicho, parecía un chulo yo Pero gracias Pero era porque decía, ella tiene que estar en Wow Mom para que muchas mamás puedan escuchar su testimonio Escuchar su vida y la verdad, gracias, gracias Te cuento que siempre hago un segmento, pero hoy lo voy a omitir Porque quiero que aprovechemos el tiempo al máximo Que es el de la jaqueca Así que en la otra semana volveremos con este segmento Y bueno, les quiero contar que Julie es una actriz colombiana Ella es conocida como el papel de Renata en Las Muñecas de la Mafia Y como Jordley en la tenelovela del último matrimonio Nació en Bucaramanga ¿Sí tienes genio santandereano? La verdad sí, pero lo he ido modelando Ah, bueno El Espíritu Santo ha hecho la obra Me ha ayudado mucho Y bueno, tu debut fue en la tenelovela colombiana Mesa para Tres Te casaste con el actor Fabián Ríos Y eres mamá de dos hermosos hijos Yo creo que ese es el mejor papel de la vida Honestamente, el mejor rol, el mejor papel Lo mejor que me ha pasado en mi vida La mejor decisión Mucha gente te conoce como la actriz Como la reina Porque también fuiste reina Pero hoy queremos conocerte como mamá Cuéntanos cómo cambió tu vida desde que fuiste mamá Mira, yo tengo que contarte que En el momento que yo me enteré que iba a ser mamá Yo estaba protagonizando el último matrimonio feliz O sea, estaba en el boom de la carrera Y en ese momento cuando me enteré Como que yo no lo podía acordar O sea, yo como que miraba y me reía y lloraba O sea, emociones encontradas Además porque era la primera vez Estabas interpretando un personaje de mamá Un personaje hermoso Y yo dije, wow, esto me va a cambiar la vida Y te voy a ser honesta Yo dije, señor Llevábamos tiempo pidiéndole a Dios un bebé Y se dieron las cosas Gracias a Dios Pero en ese momento yo dije, wow Estoy protagonizando la novela, señor Tú verás Está en tus manos Porque puede ser que lo saquen a uno O puede ser que a uno le arreglen el personaje Bueno, muchas cosas Yo dije, señor Confío en ti Hablé con mi esposo Y eso fue una súper emoción Mejor dicho Y decidimos contarle a la libretista Y la libretista como, wow Qué noticia No, no, no Me encantó Pero ahora tenemos que cambiar los libretes Vamos a acomodar el personaje para ti Mira, Adriana Que la libretista en ese entonces O sea, yo dije, señor Todo viene de tu mano Yo te doy las gracias Y de ahí en adelante Pues, o sea Me cambió la vida para bien O sea, crecí Bueno, uno viene aprendiendo Uno no llega aprendido para ser mamá Pero fue la O sea, la mejor experiencia en mi Además, porque fue como un milagro Porque cuando habíamos ido al ginecólogo Me decían como No, tú llevas tiempo planificando Eso es difícil No sé qué más Igual yo estaba planificando En ese momento Entonces, como que fue Wow, qué sorpresa Pero realmente La mejor bendición Que me ha dado Dios Por primera vez Después por segunda Y he venido aprendiendo con ella O sea, Lucita Me cambió la vida para bien Para bien, totalmente El mejor papel entonces O sea, el mejor de los mejores Del mundo mundial Y cambió tu manera de interpretar El papel de mamá en las novelas Pues imagínate que para interpretar Ese personaje de mamá Pues yo no era mamá Entonces yo tenía un sobrino Juan David En ese entonces estaba pequeño Y yo me acuerdo que yo jugaba mucho con él Y él me enseñaba cosas Mira, cántale la canción tal Cuando nazca tu bebé Y todo eso Entonces, como que yo Hacía O sea, sentí ese cariño de sobrino Pero obviamente no sabía que era mamá Pero igual yo trataba a la niña con amor En ese entonces esa princesa Tenía nueve años La niña que grababa conmigo Y fue fácil Pero obviamente una cosa es actual Y otra cosa es vivir Claro, exacto Y lo que decías ahora Definitivamente no hay un manual Ojalá hubiera un manual Como para ser mamá El manual de vida Definitivamente es la Biblia Pero ojalá hubiera un manual Una vez Y tristemente aprendemos a esas las patadas ¿No? Nos preparamos Queremos leer y eso Pero hay veces nos toca A las manos Uno aprende Es en el acto O sea, ya haciendo las cosas Pero una cosa Yo me acuerdo que yo leía Y todo eso Pero ya cuando llega uno Los cólicos ¿Qué hago? Exacto De nada sirve lo que aprendí Sí No, y muchas veces la teoría Podemos saber toda la teoría Pero llévala a la práctica La práctica es otro cuento Eso sí nada que hacer Dios mío Sí Y bueno, cuéntame Pues porque tú eres una mujer Que ama a Dios Que tiene una relación con Dios Espectacular ¿Hace cuánto conoces de Dios? Mira, yo crecí En una familia cristiana O sea, en ese entonces Mi papi y mi mami No iban a la iglesia Todavía no Pero mi nona, mi abuela Era la que nos llevaba Y entonces pues yo crecí Con el conocimiento de Dios Más no de Jesús Yo vine a conocer a Jesús Yo me acuerdo perfectamente Una amiga mía Adriana Lucía Me llamó Bueno, nosotros íbamos a la iglesia Pero no era constante Porque en ese entonces Mi esposo Fabián Ríos No le gustaba ir a la iglesia No conocía Y siempre que lo llevaba La experiencia no era la mejor Entonces un día me invitó Y me dijo Mira, este Mira Papá Dios te está llamando Tú creciste en familia cristiana Dios te está buscando Y tú te has hecho la que no Y yo La de la vista Sí Oh, oh Entonces ella me dice Te invito a ir a la iglesia Y yo estaba grabando en ese entonces Algo con caracol Yo no recuerdo bien Lulu estaba pequeña Y en ese entonces Mi hermana Gracias a Dios Me la cuidaba Mientras yo grababa Entonces me dice Adriana Vente que hoy tenemos Hay un evento importante En su presencia Entonces te quiero invitar Y yo Wow Yo bueno Sí, ahí miramos A qué hora salgo de grabación Salí temprano Y yo no soy de las que está llamando Hola, estoy libre Y hagamos algo O sea, no porque yo ya tenía una La hija Todo eso Entonces La llamé Y le dije a Adriana Lucía Salí temprano Vamos a la iglesia Fabián, mi amor Voy a ir a la iglesia Chum, chao Camila Que es mi hermana La que me cuidaba Lulú Voy a morarme un poco Voy a ir a la iglesia Wow, qué chévere Después les cuento Chao Y me desconecté Cosa que yo jamás En mi vida hago Pero Adriana me dijo Algo muy sabe Me dice Tú encárgate de las cosas Del Señor Y el Señor se va a encargar De tus cosas Así que tranquila Que todos están bien Yo bueno, gracias Y me fui a la iglesia Ay, qué encuentro tan delicioso Y de ahí en adelante Después viene mi esposo Y de verdad Conocí a Jesús Porque yo conocía a Papá Dios Y todo Pero de Jesús uno hablaba Sí, el Salvador Pero ya Pero realmente Como empezar a tener Una relación No En ese entonces Empecé como a conocer Y yo decía Que es esta delicia Que yo no sabía Que me estaba perdiendo O sea, me faltaba algo Y en ese entonces Empecé a conocer de Jesús Y ya siento Que desde ahí para acá Fue otro cambio Al cual Dios me llamó No, y es que definitivamente El cristianismo No es una religión Es un estilo de vida Entonces ya poderlo Como aplicar En tu día a día Como mujer Como esposa Como madre Ya Porque yo no sabía Cómo era la relación O sea, es como Una pareja Con el mejor amigo Con el papá O sea, con el cual uno habla Y le cuenta Y se desahoga Y mira Y uno después escucha Yo eso no No, esa relación No la tenía Entonces por eso No conocía Y cuando ya Empecé a conocer Qué rico Claro Y cuando nació tu hija Ya conocías de Dios ¿Ya tuviste ese encuentro Con Jesús? No O después Bueno, sí Pero no como en ese entonces O sea, como no fue como tan Tan real Tan cercano Porque era más lejano Más Un poco más retirado Pero ahí fue más cercano Y digamos Porque tienes un niño ¿Cuántos años tiene? Cuatro Cuatro Tiene la misma de mi hija Para que hagamos play dates Sí, está bueno ¿Cómo puedes ver la diferencia En crianza Con tu hijo Que ya nació En un hogar O sea, cristiano A tu hija Cuando nació Que aún no tenías Esa relación con Dios Mira, uno siempre busca Ser mejor cada día O sea, yo siempre me enmera Como por ser la mejor mamá La mejor hija La mejor Cuando Lucía nació Yo le pedí a Dios Señor, yo quiero No perderme nada De su crecimiento Es decir, no quiero Mi hermana me dice Ay, imagínate lo que hizo Lulú ¿Qué hizo? Rayó un cuaderno Ay, qué emoción Lulú habló Lulú escribió Lulú caminó Lulú Y muchas cosas A veces yo no estaba Y eso En ese entonces Le dice Señor Yo quiero más tiempo Yo no quiero perderme nada Yo quiero ser una mamá Ahí O sea, quiero estar presente Una mamá presente ¿Qué cambió? Que bueno Dios me lo concedió Gracias a Dios Pero se tomó un poco de tiempo Yo O Fabián y yo Tomamos la decisión De cuando vinimos a Estados Unidos Había que meterle en el colegio De una vez Ella empezó a los tres añitos David tiene cuatro años En ese entonces Y todavía no ingresaba al colegio ¿Qué es la diferencia? Que acá estamos papás Presentes en todo el momento Pero en la manera de crianza Está uno en el aprendizaje De querer ser mejor mamá Querer enseñarle las cosas Modelarle las cosas A la niña Y está uno aprendiendo Acá ya tiene uno Las cosas más claras Con David ya está más claro Ya en este momento Ya estamos aprendiendo A hablarle con más claridad A enseñarle y modelarle Las cosas de Dios Pero más claras Con Lulú No era tan claro Entonces estamos Como un aprendizaje Como que uno modelaba Pero vamos Vamos aquí vamos Ya afortunadamente Lo digo yo El niño está en la casa Con nosotros Lo que uno les enseña A los niños Desde pequeño Eso siempre lo van a tener claro O sea Hay que enseñarles A los niños Desde la palabra de Dios El temor de Dios El respeto Que Dios es amigo Que Dios es Nuestro padre Que nos ama Eso lo tiene Lulú En ese momento muy claro Y David también Y el amor a Jesús Nuestro Salvador O sea Enseñarle esas cosas Te lo digo yo Que no tiene precio De nada Y además Que esos son Como la base Del crecimiento Y el desarrollo De los niños Más adelante Siempre lo van a tener presente Y eso es algo Que yo atesoro Bueno mi esposo También atesoramos mucho Enseñarle Claro Y además Uno a veces subestima A los niños Uno dice No está muy pequeño Imagínate Yo tengo a mi hija De cuatro Y tengo otra de dos Que ya casi cumple tres Y nosotros pues Les hablamos Las historias de la Biblia Y todo esto Y cuando fue Easter Pues les hablamos De la crucifixión Porque acá siempre Hablan del conejito Y uno le sigue la cuerda Pues con el conejito Y el huevito Por la actividad Pero obviamente Les habla de Pues lo que realmente Es Easter Y entonces Tú a la chiquita Imagínate Ella no ha cumplido tres Y ella dice Jesús Y te muestra Dice que tiene bus En las manos Pero entonces al final Dice pero Jesús No está muerto Él está vivo Y claro Y como mi cuñado Que es el de pescado Igual canta una canción De Cristo No está muerto Él está vivo No Entonces obviamente Ellas lo cantan Y son las más felices Pero sí Son muy conscientes Si uno cree No están muy pequeñas Pero sí Pero ellos le enseñan a uno Exacto Sí Saben más historia Que uno Y uno ¡Wow! No Imagínate que anoche Yo Íbamos a A dormirlas Y yo les voy a contar Una historia Y ya les encanta Y además Pues yo me hago Y me meto en el cuento Y así súper Cuentera Entonces Les iba a contar la historia Cuando Pedro caminó Sobre el agua Y yo entonces Había una vez Que una barca Y estaba lloviendo muy duro Y apenas me dice Amelie Sí Y Jesús calmó la tormenta Y yo Sí mi amor Pero esa es otra historia Y me dijo esa Y después me dijo otra cosa también No me acuerdo qué Ah que se durmió Que cuando lo dice Y yo También esa Pero esa es otra ¿Tú crees? Yo no sé Dónde aprendió Y siempre quiere lo mejor Y siempre quiere lo mejor Para sus hijos Que hay veces No hacemos lo mejor Pues no sé Por heridas O ignorancia O sea No nos damos cuenta No somos conscientes Pero Pero como que uno Cuando uno dice Ay voy a tener un hijo O en algún momento Quiere ser mamá Uno piensa inconscientemente Solamente en criar En como alimentar Taparlo Criar Pero realmente Es una vida O sea Es una responsabilidad Muy grande Y uno se pone a pensar Y ese es el legado ¿No? Entonces Casualmente estuvimos En un mismo evento Este fin de semana No, no sabes cómo Me voy a poner a llorar Y una de las invitadas Shari Que por cierto Va a estar aquí En Guaomam Va a estar aquí En Guaomam Hablándonos Ahí les doy un adelanto Para Thanksgiving Y me impactó Tanto la hija Daniela Como habló Una niña O sea Para contextualizarlos Tiene una niña De 16 años Y compartió Un mensaje espectacular Que yo lloré Y me ministraba Pero porque yo decía Dios mío Yo quiero O sea Ya lo veo como mamá Yo quiero Eso es mi hija O sea Entonces ya ver Esa responsabilidad espiritual De ese legado De por ejemplo Lo que decían Como que las nuevas generaciones Ahora Que es lo que se dice La generación de cristal No, que corrompida No, al contrario Porque en la Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Entonces Como que decir Dios Yo quiero que uses A mis hijos Para levantar Entonces Eso como que Le da uno escalofrío En pensar No solamente En lo que te decía En que estudie la tarea Haga Sino levantar Una nueva generación Que ame a Dios Que ame a Dios Que lo alaben Que no les dé pena Porque hoy en día En la edad que están Digamos la adolescencia Digamos en el caso de Lulú ¿Cuántos tiene ahora? 14 años De 15 ahora Entonces todo les da pena Pero el hecho De estos días Ver Después del campamento Que hubo en la iglesia Un campamento maravilloso El ver cuando ellos Regresan Llenos del Espíritu Santo Alabando Haciendo su devocional Porque se levanta Pone el reloj Estoy dormido Se quitan los lentes Va Y se sienta Y su devocional Diariamente O sea es una cosa Que yo digo Dios mío Que es esa belleza Y cuando habla Y se expresa Porque hay algo Que ella todavía No es consciente Pero escribe hermoso Y cuando ella escribe Yo digo como Wow Son palabras que uno dice ¿Qué es esto? Y yo la vi en estos días Que subí una publicación Y yo dije O sea Esa publicación Hay publicaciones Que ella me pregunta Mami Quiero subir esto Esto Y me preguntó Por la foto Y ya Pero cuando vi Lo que escribió Yo dije Uy no O sea amo eso Me encanta Que los hijos Aprendan de los papás Ese tipo de cosas Y que lo compartan Con las demás personas Porque en ese momento Hay mucha necesidad de Dios Hay hambre Claro Y que tú puedas ver En tu hija Lo que tú no pudiste vivir A su edad Qué delicia Sí Eso es tan rico Tan emocionante No yo le agradezco A Dios por eso Sí No ese es en verdad El mejor regalo Que le podemos dar A nuestros hijos Ahora dijiste Que tú le pediste A Dios Que quería ser una mamá Presente Sí Entonces ahora Estás full con tus hijos Muy presente Eres ama de casa Intensamente presente Que tu hija ya te dice Mamá estás demasiado presente Como que Imagínate que Ahora ahorita que entró A high school Imagínate Ya le bajaba la intensidad Porque ya ella va creciendo Y se va soltando Pero ella cuando entró A kinder Yo estaba con ella Porque ella me decía Mami quiero que Que vayas al colegio Un día me dijo A cuidar la lonchera Y yo A cuidar las loncheras Como así Mami si tú te escribes Entonces puedes ir A cuidar las loncheras Fue un día Después a la otra semana Iba Y después me fue gustando Entonces preguntaban ¿Quién más? Yo ¿Quién se ofrecía? Yo Señora pero por favor Dele la oportunidad A otros Imagínate O sea ya cualquier cosa Hasta las mamás Ay van a ir a un evento De un paseo o algo Yo siempre iba Esto te recomiendo A este a este Y todos me recomendaban A mí Y yo bueno Que rico O sea Puedo decir que yo Me disfruté a mi hija En todo el momento Y ahorita Claro está en noveno Ya es un poco más Ya no puedo ir al colegio Eso como mamá a un lado Pero sí Pero sí Yo disfruto mucho eso O sea Ha sido como tan enriquecedor Para mí Tan delicioso Y tu hijito ¿Ya el otro año entraría? Sí Ya entre el otro año Así que me lo estoy Redisfrutando Y Fabio también Veníamos hablando de eso Como que delicia Poderlo tener acá en la casa O sea que delicia Ver cómo aprende Cómo evoluciona Porque ellos son Súper inteligentes Hay que darles como herramientas Para que ellos vayan avanzando Me encanta Claro Entonces estás feliz Feliz viviendo tu rol de madre Y extrañas la actuación Mira De un momento para acá Y como estamos siendo sinceros Me vas a sincerar Yo he tomado la decisión De escoger lo que quiero hacer No se trata de estar A toda hora saliendo Y haciendo ciertos personajes Que después No me hagan sentir bien Sino hacer personajes Que yo me pueda gozar Y disfrutar Porque la actuación Es un talento Que Dios me dio Y yo me lo gozo Me lo disfruto Pero uno tiene que disfrutarlo Sanamente Y no es que sea No es que esté diciendo Que la actuación sea insana No Pero hay ciertas cosas Que yo ya no quiero hacer Hay ciertas cosas Que yo ahora escojo Que quiero hacer Y cuando lo hago Por ejemplo Nosotros hicimos una película Creo que fue el año pasado Con Fabián Me encantó Se llamaba Se llama Millonario sin amor Y me encantó Porque mi esposo Bueno era el jefe El protagonista Yo era la existente ayudante Que después termina Dándole la mano Nunca se casa Nunca tiene nada O sea aparte Pero ese tipo de sequestrarias Que están ahí Y cuánto grabamos nosotros Como tres meses Tres meses Bueno fue larguito Pero no tan extenuante No eran horarios Que tú entras a las siete Y no sabes a qué hora sale No Entonces fue algo Que disfrutamos Que disfrutó él Bueno porque él siempre estaba Como constantemente Yo no tanto Pero entonces yo tomé la decisión Y le pedí a Dios Yo quiero un equilibrio Yo quiero trabajar Hacer lo que me gusta Pero también quiero estar en mi casa Pero también quiero cuidar de mi esposo Quiero cuidar de mis hijos O sea hacer labores Que la gente piensa Y dicen que ser mamá Es lo peor O sea nada que ver Que hay que trabajar Que ser un Yo estoy de acuerdo Pero también el estar en la casa Es una labor muy importante O sea para mí Es un trabajo Trabajo O sea que las mamás Que están en la casa Saben que si no está uno De peluquero O sea de todo De conductor Entonces uno es el chef Entonces mejor dicho Todo Todo hace uno Y para mí es una labor Súper divertida Me gusta Me la gozo Y por eso cuando empiezan A echarle como ahí Es que las mamás No hacen nada Eso yo digo Como que no hacen Porque no han sido Perdón Perdón Discúlpame Pero perdóname Pero no es cierto Venga a hacer esto Por un minuto Mi esposo Él es muy presente Le doy gracias a Dios Porque él es de los que Cambia el pañal O sea como que Porque las generaciones anteriores No eran tan así No se involucraban tanto Y no Y no Quiero usar la palabra Me ayuda Porque entonces ya llegan las Como no Eso no ayuda No es ayudar Porque está cumpliendo su rol Sí ya O sea pero me refiero A que cumple Su rol y todo Y obviamente pues yo estoy con ellas La mayoría del tiempo Y por ejemplo el sábado pasado Que estuvimos todo el día En este evento Yo amor Te las dejo No sé qué Y me dice Nena ¿Dónde te pongo la vela? Por favor Porque en serio No es fácil O sea y digamos Yo que tengo dos niñas pequeñas Estamos en ese momento De dos, cuatro años Es bien fuerte Entonces como que uno termina Entonces yo Entonces me dice No nena Definitivamente O sea como que Dios sabe Cómo hace sus cosas Que yo estoy trabajando Y tú estás en la casa Digamos en mi caso Yo soy productora y editora Pues de profesión Pero yo ahora estoy en un break Yo digo eventualmente Pues me gustará volver a trabajar De pronto a ser freelance Pero yo estoy feliz En serio En mi casa Y con este guau Mi ministerio Que es poder bendecir A tantas mamás Claro que sí Y bueno Pero entonces me dices Que quieres tener como un balance O sea que si ahora Digamos si te viene alguna propuesta O algo Ya sería dependiendo De la propuesta Si te viniera Sí señor Sí, sí Depende mucho Sí, claro Sí, ahora como también Digamos Ahí la posibilidad Uno hace las cosas Desde la casa Por ejemplo Digamos Estoy con los niños Hago sus loncheras Era algo que a mí En un tiempo Como que yo decía Esto Que va a haber las loncheras Pero ahora pues Se ha vuelto como tan Como tan necesario Porque de esa manera He podido ayudar A varias mamás Que tienen digamos La misma situación Que tenía Lulú Porque la alimentación Sin gluten Y todo eso Es difícil Es muy difícil Y lograr llevar Una lonchera Que sea saludable Y bueno Cuando van lonchera En el colegio Que no son tan saludables Entonces ahí empieza Como el ¿Qué hago? ¿Qué preparo? Y entonces empecé A trabajar Desde la casa Haciendo eso Que me gusta Igual es compartir Al principio Yo no lo veía así Al principio Yo decía como ¿Y quién le va a importar Un día que Fabián Me dijo Me vio llorando Y yo Se van a morir de hambre Todos Morimos de hambre Porque yo no sé Qué cocinar Pero hagamos algo Espérate Y vamos a una pequeña pausa Y vienes Y nos cuentas bien Porque sé que Yo sé de lo que tú Estás hablando Pero de pronto Hay mamás que no saben Lo de la lonchera Entonces no se muevan Que venimos con más Aquí con Yuli Hablando de mamá Nadie dijo Que ser mamá Sería fácil Pero eso sí No tienes que vivir La maternidad sola Por eso Wow Mom Está aquí Para acompañarte Para guiar Para consolarte Y para aplaudirte Porque lo estás haciendo Muy bien Eres una Wow Mom Wow Mom Recuerda seguir a las Wow Moms Arroba Soy Wow Mom Arroba Mona Creída Y arroba CBC La Voz Hola Wow Moms Volvemos acá Con Yuli Ferreira Nos falta el cafecito Bueno yo aquí lo tengo A ti te falta Tienes agüita Porque esto Esto más que una entrevista Es una conversación Entre mamás Entre amigas Nos estabas diciendo Que tú tuviste Como una lucha Porque tu hija Le detectaron Una alergia ¿Cierto? Sí No es fácil Pero bueno Lo voy a resumir A ella en el 2015 Le salió una alergia En el rost Una alergia leve Que yo pensé Como tenía una gripa fuerte Yo pensé Que era producto De la gripa Y estuvimos Hacia el fin Como dos días Cuando vi que El broto creció Y aumentó Ya más para el cuello Ya para el cuerpo Fuimos a donde el doctor El doctor dice No eso es una alergia Puede ser una alergia Por la gripa Entonces esperemos una semana A la semana volvimos Buenas doctor La niña sigue brotada Entonces le habían mandado Un benadril Por unos días Después se lo aumentaron Pero que pasa ahí Entonces Yo tenía que ir al colegio Por eso era tan intensa A mirar porque me decían Ay que la niña se siente mal Que la niña tiene la cara brotada Que tiene las orejas rojas Entonces corra al colegio A darle el jarabe Pasó el tiempo Y le hicieron un examen De alergia Y le salió Una pequeña alergia A la leche Y ya después Otro examen se superó Y yo seguía yendo allá Le cambiaron entonces El producto Porque ya la niña Le daba sueño En la clase Imagínate Entonces se lo cambiaron Por cetiricina En la noche Y yo se lo daba Cada tanto Volvimos a las alergias No le salió nada Mándese con alergista Alergista Que tiene la niña Nada Pero porque hay que darle Cetiricina No Manténgaselo Dos años así Yo me puse a hacer las cuentas Estos días Dos años así Y yo buscaba Y yo decía Pero tiene que haber algo Que le produzca La alergia O sea ¿Qué es? Sí porque no es solo Echarle la crema Para que se le vaya Sino porque Le está saliendo Yo no entendía O sea Entonces Vamos con Que yo Me dicen No pues investigue Aunque ya no tiene Nada de alergias Investigue Pero el examen De sangre No podían hacerle El de la piel Porque no pasaba Un día en que no pudiera Darle la cetiricina Se brotaba peor O sea Tenía que pasar Cinco días Nunca se pudo hacer Y yo desesperada Entonces buscaba Quítale el gluten No me decían Quítale el maní Pues maní comía poco Quítale tal cosa Y lo hacía Y seguía igual Llegué a Abucaramanga Con un alergista Y ese fue el único Que me dijo Sí Ella tiene urticaria Y yo Ay por fin Alguien me dice algo Para empezar A actuar Urticaria Señor Que lo puede producir Por favor Doctor El doctor me dice Una o mil cosas Y yo bueno Y ahí O sea ¿Qué hago? Me dice Y el señor Yo me acuerdo Porque ayer me dijo Mi hermana Lulú fue la que me recordó ¿Te acuerdas del doctor Que te regañó? Yo pero doctor Uno en el desespero Es que mi hija Lleva tanto tiempo ¿Qué hago? Me dice Señora Santanderiano Señora Le he dicho que su hija No tiene nada Está sana Yo pero ¿Por qué se brota? Que le estoy diciendo Que está sana Ok doctor Perfecto Y me fui Me dice No preste la atención Que la brota Y yo Ok Y es difícil Entonces cuando ya tengo Yo como un diagnóstico de urticaria Empiezo a investigar Busque, busque, busque No que el intestino Que la piel Y todo lo que había de salud Yo me metí a mirar Entonces llegué como a medicina funcional Y a buscar sobre el intestino Que todo está en el intestino Que el intestino Y llegamos a un grupo de nutricionistas Grupo de nutricionistas maravillosos Que le hicieron un examen de sensibilidades Lo cual yo no sabía que existía Cuando le hacen el panel de sensibilidades a Lulu Sale con 42 sensibilidades a alimentos diarios Entonces estaba el coco Estaba el pollo Estaba el banano Estaba el ajo El cilantro O sea, todo Y el salmón O sea, mejor dicho Ahí fue cuando Yo digo Y nos vamos a morir de hambre O sea, y si no puede comer todo eso ¿Yo qué hago? La papa O sea, cosas básicas La avena, obviamente El trigo, gluten Entonces Lo primero que hay que hacer Lo primero que me dijeron Fue saque el gluten Trigo se va a centeno de la alimentación Olvídese de los panes, galletas Yo no era de comer pan todo el día Pero sí los domingos Galleta, muy de vez en cuando Pero era la lonchera Que uno le llevaba a la niña La avena Yo hacía avena El desayuno, almuerzo La comida Avena en jugo Avena en cupcakes Avena en... Para mí era todo Entonces ahí fue cuando Yo me voy a morir de hambre Eliminar lácteos Entonces empieza en una dieta De eliminación A la cual yo digo ¿Qué voy a hacer? Si yo soy la responsable De que todos comen acá O sea, nos morimos de hambre Y tú lo eliminaste a todos también Ah, bueno Eso es algo muy importante Porque si ella tiene que eliminarlo Nosotros como familia Tenemos que apoyarla O sea, un equipo Porque no sería muy agradable Que la nena no esté comiendo Digamos, algo de avena Y yo, ah Un coque de avena Una torta de chocolate De avena No O sea, no Entonces mi esposo Fabián Me dijo No mami Vamos a trabajar en equipo No te preocupes Vamos todos en esto Y yo Bueno Se va a sacrificar A raíz de que ¿Qué sacrificio? Pero mira O sea, que ninguno Está comiendo pollo En ese entonces no Ah, ok En ese entonces no Entonces en ese entonces Alimentación para todos Cero gluten Entonces empezar a trabajar Con tubérculos y todo eso Y un día Fabián me dio como frustrada Llorando Y yo, es que sin queso ¿Cómo voy a hacer un pan de yuca? Entonces, bueno La opción es un queso de búfala Que era insípido Y yo, no Entonces lo hice Y quedó bien O sea, la primera vez quedó Se derritió tanto Que quedó como un pan O sea, una plasta así Ya después me quedaron mejor Y me dice Fabián ¿Por qué no lo postea? Y yo, ¿qué voy a postear eso? Me dice, sube esa receta Que de pronto a alguien le interese Yo, pero ¿a quién le va a interesar? Fabián, a nadie Me dice, hágalo Y yo, ¿qué? Y en obediencia voy a subirlo O sea, de pronto Mira el pan de yuca Y la gente ¿Cómo lo hizo yo? Pues subamos la receta Entonces empecé así Y empecé a compartir Como el avance De la lonchera de Lulú De lo que iba mejorando Porque habían ciertas cosas Que podía Ciertas que no Entonces Empecé como a meterme Más en el tema Porque yo necesitaba saber ¿Qué le estaba pasando? O sea, ¿qué le estaba produciendo eso? ¿Por qué? ¿Qué teníamos que cambiar? Después de hacer un examen De alergias Hay un examen genético Donde sale si va a ser Si tiene, digamos Una alergia al gluten O a la celiaquía Y le salió una probabilidad Y eso siempre viene Del papá o de la mamá Y pues adivinen de quién De mí Porque cuando yo cambié La alimentación Se me fueron las migrañas Se me bajó la inflamación O sea, una cosa increíble Y ahí En medio de tanto caos Yo dije Señor, gracias Porque Fui mejorando mi salud Sin saberlo O sea, cosas que uno Se ve como obligado Como esto es debido a muerte O sea, toca hacerlo Y aprendimos A manejar un estilo de vida En el cual Se va uno más por lo natural No tanto lo elaborado Sino más por lo que Dios Hizo naturalmente Que por lo que hace el hombre O sea, hay cosas que a veces Yo digo Hay ciertos elaborados Que son buenos Pero si lo hace Dios Como el huevo completo Que en un tiempo decían Ay, no, es que el huevo El colesterol que enfermo No, el huevo lo hizo Dios Completo y es perfecto A otro producto que hace el hombre O sea, si lo hace Dios Perfecto Si lo hace el hombre Dúdelo un poco E investigue De dónde viene su procedencia Y ahí empezaron a hacer las loncheras Y ahí empezaron a hacer las loncheras de Lulú Y yo empecé como a compartir estilo de vida Y hay mucha gente que me escribe Que pasaron por las mismas circunstancias Lulú, alergias, sensibilidades Y bueno, yo después terminé estudiando Haciéndome health coach Health coach de salud Y fui aprendiendo más Y bueno, hoy en día Como que me empapo mucho en el tema Y me gusta ayudar Colaborar porque hay gente que escribe Mi hijo está pasando por Uticara Mi hijo no sé qué más Yo lo que hago es como darles Desde mi experiencia Y cómo empezamos Porque no es fácil cambiar hábitos Claro O sea, te lo prometo Que no es fácil De la noche a la mañana Voy a cambiar todo, no O sea, y hay personas Que no saben qué hacer Y hay momentos Que yo no sabía qué hacer O sea, yo decía Señor, ¿y hoy qué hacemos? Entonces busque recetas Busque qué seas Inventémonos eso O sea, porque no es fácil Y si ellos vienen con un paladar Acostumbrado a otras cosas Pues no va a ser rico Claro Y la frustración Que mami, qué cosa tan fea O sea, no O sea, la verdad Que es una labor En la cual me gusta Acompañar a las mamás Honestamente Y mira que fuiste una mamá Súper receptiva Y como buena mamá No te conformaste Con lo que te dijo el doctor Siempre cuando uno a veces Escucha historias Y eso como Como que prende tus antenas De ese sexto sentido de mamá Porque hay veces te dicen No, esto está bien No, esto no Y tú dices No, yo no Como que no me voy a quedar Así quieta Entonces eso fue muy bueno Que fuiste así Súper perseverante Y pues que pudieras Entonces alimentar A toda tu familia Y mira que Que tocaste un tema Que empezaste a publicarlo En las redes Y bueno Para nadie es un secreto Pues toda la influencia De ahora con las redes sociales Que hace 20 años No existía O sea, digamos Aparte de que actúas Y que ya eres una persona Famosa Por decirlo de alguna manera Visible Pero que puedas usar Esta plataforma Para compartir Digamos una receta Pero digamos Sé que no solo Compartes recetas Sino también Compartes cosas de tu fe Dime cómo ha sido Esa Esa plataforma Y esa influencia Que has podido tener A confiar más En lo que él me muestra Y a ponerme Yo le digo a mi hija Uno tiene que ponerse A veces el traje de foca Es decir Que todo lo que le caiga encima Así que es resbaloso O sea Que nada le afecte a uno Porque en principio Yo sí te digo Mira Cuando hay una Cuando uno no cree En lo que Dios le ha dado a uno Cuando uno tiene La autoestima tan baja A uno le ofende Si le dicen Bonita, fea Gorda, flaca Velluda, peluda Que tiene la albena O sea, todo eso Para mí al principio Era tenaz Y Dios me tuvo que moldear Antes de empezar Que pasara todo lo de Lulu Después de eso Yo dije No voy a compartir O sea Que le guste Al que le guste Al que le sirva Que lo atiende Y que no pues Que no lo mire Porque qué hace uno O sea Yo no puedo ponerme A que le agrade Buscar que le agrade Al hombre Y no a Dios Si Dios me mandó A hacer una tarea Pero ojo Para llegar a esto Me costó tiempo Y como trabajo con Dios Entonces Hoy en día Lo que yo hago Es lo que yo siento Que Dios me muestra Que debo hacer Para compartir mi fe Al principio Como que uno flaqueaba Y uno decía Pero cierta persona La base Y un día yo dije Bueno y qué O sea Es mi red social Y yo pongo Lo que yo quiero Yo quiero compartir De Dios Sé que hay gente Que necesita O sea No En este momento Digamos no salgo A hacer el devocional Diario ni nada Pero lo pongo Y cada persona Y cada persona Lo percibe Y de esa manera Estoy agradando Al Señor Primero que todo Que es lo que yo busco Antes que a la gente Y al que le gustó Bien y al que no le gustó Pues cambia de panorama Y le dicen a uno De todo Mira yo ya ahora Comentarios Cuando subo una receta Respondo 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 Y ya no le voto Tiempo a eso O sea Yo decidí Que las redes sociales Están para servir Cada persona pone Lo que quiera aportar Yo aporto En cuanto a la alimentación En cuanto a estilo de vida Ejercicio En mi fe Eso sí O sea Eso sí no lo cambio por nada Eso va en primer lugar Y la gente le gusta Y hay gente que necesita palabra Y hay gente que necesita ayuda Y hay gente que necesita de Dios Y que le hablen Y eso me gusta O sea Me gusta compartir Trato de leer mensajes privados Cuando buscan ayuda Y todo Y cuando hacen comentarios Que nada que ver Pasa Pasa Mi hermana los elimina O sea Sencillo Pero ya no me doy mala vida Como leyendo ese mensaje Que me dijo yo Ay no le gustó Bueno Que se le puede hacer Si el propio Jesús No le gustó a la gente Si al propio Jesús Le ponían peros O sea ¿Por qué no le van a poner peros a uno? Entonces Relax Traje foca No y eso es difícil Porque en las redes Hay mucho hate O sea Tú pones rojo Porque rojo Amarillo Porque amarillo Verde O sea Y uno nunca va a tener feliz a la gente Entonces pues obviamente Uno dice Pues no No te voy a querer agradar a ti Es correcto Ya Yo desde que le agrada A papito Dios El de arriba Que es el que Me da todo Y me corrige todo Perfecto Si no pues Lo siento Pero Sigamos adelante Pues que Dios Siga usando tus redes Para hacer luz Y dime Cómo sientes Que encuentras Ese balance En vida Como mamá Como esposa Como profesional Como actriz Pues porque me dices Que todavía Pues que el año pasado Digamos también Que actuaste Y pues que lo quieres Seguir haciendo ¿Cómo crees Que puedes encontrar Ese balance? Mira te voy a decir una cosa Al principio yo Uno se estresa Por el futuro ¿Y para qué? Yo era de esas Y si me sale tal cosa ¿Qué voy a hacer? Bueno Dios Si Dios le manda a uno Un proyecto o algo Dios mismo Pone las soluciones A la mano De digamos De personas que estén a uno Para ayudarle Eso por un lado Y lo otro Es que para llevar un balance Humanamente Para mí No es posible O sea humanamente Te lo digo que Si yo busco en mis fuerzas No O sea no Yo necesito de una carga Así como el celular Se va a descargar Necesita la carga Para mí la carga es Dios Necesito una conexión Y hay momentos En los cuales en la mañana Me cogió el afán Y no alcancé A cualquier hora del día La necesito conectar con Dios Porque si no tengo Conexión con Dios Primero se me va a salir La parte humana Y yo como santandereana Mi querida O sea Hay momentos de la vida Sí He aprendido a manejar Mi genio Mi carácter Pero si no tengo yo La conexión con Dios Pues pierdo el año O sea estoy que Mejor dicho Que nadie me soporta En la casa A las hormonas alborotadas O sea todo No Necesito conexión con Dios Necesito mi tiempo Para la lectura Para la Biblia Que me encanta Y cada vez La encuentro más emocionante Para el devocional Y hablar un poquito Con Dios Contar Desahogarme Y escuchar Entonces en cualquier hora Preferiblemente en la mañana Si no digamos Alrededor de las once Si no en la noche Pero hay que buscarla Eso a mí Me da el balance para todo Y he aprendido A que en Dios De verdad Deposita uno las cargas Y Dios le ayuda A manejar a uno el tiempo Dios le ayuda A que todo funcione En el día Como debe ser Cuando no lo hago Mira lo Me ha pasado Que se levanta uno Corriendo Haciendo Y hace y hace Y hace y hace Y hace y hace Y no pasa nada Entonces Ya cuando uno sabe Terminó quemado Terminó quemado Pero vuelto Entonces ya uno sabe Que es lo que uno necesita La recarga de Dios En la mañana Y es perfecto Es como un cafecito Que se toma uno Para todo el día Y además que También es como Poner las prioridades O sea como que Ok si esto es realmente Importante Lo vas a poner de primeras En este caso Que conectarnos con Dios Porque en serio Si es súper necesario Yo todas las mañanas Le digo a Dios Señor lléname De tu Espíritu Santo Para que seas Actuando tú Y no mi carne Porque es tan fácil Entonces uno reaccionó Entonces mi hija Hizo tal cosa Y entonces me hizo Poner de mal genio Entonces pues para que no Como que actúe Esa carne Y estar uno en la carne Es terrible Sí Y entonces ¿Qué consejo le puedes dar A esas mamás? Porque dicen Bueno a ti Porque te queda fácil O tú porque Porque estás digamos Ahora en la casa Pero digamos yo Y obviamente Todas tenemos Somos diferentes Hay mamás que trabajan en casa Otras tienen que ir a una oficina Otras son full time Están en la casa Con sus hijos Entonces ¿Qué palabra les puedes dar O recomendar Para que puedan encontrar Ese balance en su vida Y no se quemen O pues especialmente Las mamás Que este rol No es fácil Para que puedan Como encontrar Ese respirito Bueno Lo primero que yo les digo En serio De verdad Les recomiendo A todas las mamás Que busquen dormir O sea Si una persona No duerme Y no descansa Al otro día Se levanta Estresada Alterada Y yo Yo lo digo Quiero pellizcar A todo el mundo Se me sale el genio Entonces Primero Busque descansar O sea Duermo solamente Cuatro horas Duermo solamente Tres horas O sea El tiempo que usted Decida Y destine para dormir Que sea descanso En primer lugar Al otro día El organizar El tener como un cronograma Que suene aburridor No No Es muy importante Apuntar Lo que uno tiene que hacer Durante el día Y por ejemplo Yo tengo que hacer la lonchera Yo me levanto a cierta hora Antes Para poder organizarla Porque antes me tomaba tiempo Eso era una eternidad Porque no tenía el hilo Entonces En ocasiones Lo que yo hago es Me levanto directamente A la cocina Y me levanto minutos antes O cuando quiero ser El devocional Muy temprano Que ahora con David Es muy difícil Tan temprano Sino que me toca correrlo Entonces Levantar Poner el reloj Unos minutos antes Eso se lucía Eso lo aprendió ella Entonces ahora se levanta Más temprano Se hace el devocional Y de ahí en adelante Se organizan las cosas ¿Por qué? Porque a Dios Le encanta el orden Dios es un Dios de orden De organización Entonces Si nosotros queremos agradarle al Señor Necesitamos organizar el tiempo A veces uno dice No es que no tengo tiempo De verdad que te lo digo yo Yo era de eso Y lo digo Y me río Porque yo decía ¿Cómo hacen estas mujeres Que hacen todo en un día Y hacen esto Y esto Y esto Y yo ¿Por qué no puedo? Entonces Uno tiene que aprender Y obligarse A disciplinarse Me levanto 10 15 20 minutos antes Para hacer Ya puede ser el devocional Alabanza Lo que quiera Y ya después Arranca el día Con todo lo que tiene que hacer Entonces para mí Si es importante La organización del tiempo Y que se alcanza Si uno se organiza Hacer las cosas Claro que se puede O sea un consejo Dormir Levantarse en la mañana Hacer la conexión Yo digo de celular Pero la conexión divina Y de en adelante Puede hacer todas las tareas Midiendo y organizándose Si le toca tener un celular A la mano Poniendo el tiempo Al principio Que suena chistoso Pero de verdad que funciona Y ahí uno se va organizando Y uno se da cuenta Que sí alcanza el tiempo Y créeme que digamos Es algo con lo que yo lucho Cada vez que yo llevo A mis hijas al colegio Son solo 4 horas Y yo soy Dios Por favor Ayúdame a manejar el tiempo Porque si no Me quedé en el celular Y se pasó el tiempo O uno está corriendo O haciendo Y pues ya iba Con lo de las prioridades Yo te digo Tengo que Me esfuerzo diariamente Porque no voy a decir Que soy la mejor manejándolo Pero me esfuerzo O sea como que Dios sabe Dios sabe Para irme a acostar temprano No sabes la lucha Yo soy Dios mío Ayúdame a acostarme temprano Por favor Media noche es mía a dormir Pero trato que sea a las 11 O sea mejor dicho Pero bueno Sabemos que todas Damos lo mejor de nosotras Yuli muchas gracias Gracias por haber estado Con nosotras Acá con todas las Wow Moms Nos encantaría Que estuviéramos más tiempo Hablando Pero gracias Gracias por haber sacado De tu tiempo Para venir acá Ay gracias a ti No, no, no Gracias Y te bendigo esta labor Y este O sea este lugar tan maravilloso Y esto que tú estás haciendo De verdad que Te lo admiro Y te bendigo Y bendigo Todo lo que tú haces Porque de esta manera Tú le puedes ayudar A muchas mamás Porque muchas mamás Piensan que su labor No es importante Y la verdad que yo bendigo A cada mamá Porque es una labor Que nos puso Dios Y es nuestra responsabilidad Para después entregarle cuentas A Dios De que hicimos nuestro trabajo Como debía ser Claro que sí Muchas gracias Gracias por ser esa Wow Moms Y gracias a ustedes Por haber estado acá Con nosotros Compartiendo este Este cafecito Que Yuli no tuvo Una botellita Pero estuvimos acá Hablando entre amigas Y bueno Como siempre termino Recuerda que tú eres La mejor mamá Que tu hijo Pudo tener Nos vemos en la próxima Y mil bendiciones Chao Wow Moms Recuerda seguir a las Wow Moms Arroba Soy Wow Mom Arroba Mona Creída Y arroba CBC La Voz CBC La Voz